Cuba Información En Milán, en Italia se reúnan representantes de casi una veintena de países, o sea de cubanos, en países europeos es muy significativo sobre todo con la idea de llevar siempre a Cuba en el corazón. Una cosa muy importante porque demuestra que no todos los cubanos que vivimos en el exterior estamos contra Cuba, sino que hay una migración que apoya y defiende nuestra soberanía y nuestra integridad y sigamos defendiendo de nuestra posición común de unión nuestra patria, como dijo Martí, la patria es de todo y hay que defenderla. Mensaje para todos los cubanos que aún desconocen de cómo estamos haciendo para mantenernos unidos, así estemos fuera de Cuba, tenemos todavía el sentimiento y la sangre de nuestra patria viva. Cuba es solidaria aunque la dejen sola, Cuba son aquellos que murieron en Angola, Cuba es el médico, la doctora, el maestro, la profesora, son los niños que hoy aprenden a leer, siguiendo el ejemplo de Martí y de Fidel, Cuba es patria o muerte, morir o vencer, Cuba soy yo, eres tú y también él. Y le voy a ser fiel, a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Cuanto fervor revolucionario se respira en esta sala en estos días, que nos reunimos todos los cubanos, que nos encontramos en Europa con sentimiento patriótico de unión y compartiendo cada uno las experiencias, sea desde el punto de vista cultural, político, defendiendo y promoviendo nuestra cultura, que es lo que nos identifica y por lo cual el mundo nos reconoce. Es una experiencia muy linda, pienso que todos los cubanos en el exterior deban participar porque no es un congreso solamente político, es un congreso de unión entre los cubanos, de unión para entender cómo educar nuestra nueva generación, para entender las políticas migratorias de nuestro país. Mi respeto para aquellos cinco hermanos, mi respeto para los médicos cubanos, mi respeto para el que nunca se dejó vender, ni traicionó esta patria de Fidel. Y uno ve ese nivel de compromiso, ese nivel de comprensión de la unidad detrás de lo que necesitamos para salir adelante como nación. Aprendo mucho de los compañeros que son compañeros y compañeras que llevan algunos 25, 30, 40 años residiendo fuera de la isla y mantienen ese sentido patriótico, esa cubanía. Ha sido muy conmovente ver muchachos de 16, 15 años hablando de sus experiencias, sea en Italia que se sienten como cubanos y sea en Cuba que no se quieren sentir como italianos, sino como parte importante de nuestra sociedad. Hola, buenas tardes, me fui invitado a mi amiga y a mi amiga, la cuba bar Austria. La atmósfera fue tan buena, me disfruté el tiempo con todas las personas de Cuba, la comida, la organización, una hermosa reunión. Y me he entendido algo sobre la cultura, estoy muy feliz. ¡Viva Cuba! El imperio más grande, a solo 90 millas, una isla que ante nadie se arrodilla, tiene mucho money, verdad, mucha pacotilla, pero en Quirón le pusimos zancadilla. Ni en el Pentágono existe tecnología que pueda destruir a Cuba y su filosofía, y aunque desaparezca de la geografía, antes ustedes probarán de nuestra artillería. Bueno, lo que yo le encuentro lo importante es que nos podemos reunir todos, discutimos nuestras inquietudes, nos ayudamos. Y nada, los invito al próximo evento en Bélgica, en apoyo, en defensa de la revolución cubana, ustedes saben. Y les voy a decir una cosa, que fuerte, es sentir como siento, ser cubano es único caballero, vengan por favor, no se lo pierdan más. ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución! Yo lo prometí, y le voy a hacer pie, a la patria de Martí, a la patria de Fidel, como lo prometí, y le voy a hacer pie, a la patria de Martí, a la patria de Fidel.